La desaceleración económica por la que transita México dificultará que el gobierno cumpla con el objetivo de un superávit primario del 1% para este año, así lo advirtió la calificadora Fitch Ratings. Consideró insuficiente el paquete de medidas para impulsar la actividad económica que presentaron las autoridades y el cual incluye utilizar una parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos para compensar el debilitamiento de los ingresos. Explicó que la desaceleración trae consigo un debilitamiento, pues como le digo, de los ingresos tributarios que será adicional al menor el flujo de ingresos petroleros que ya consignó el gobierno, lo que limita así el margen de maniobra que tiene nuestro país para aplicar una política contracíclica suficiente para que al mismo tiempo se estimule a la economía en el segundo semestre y se mantenga la estricta disciplina fiscal.